Buenas noches y bienvenidos a este tiempo de actualidad en Teletoledo. Como cada martes, encendemos el braserillo para que nuestros invitados opinen libremente, debatan, valoren y aporten luz sobre los temas que planteamos y que nos afectan a todos. A modo de sumario, hoy pediremos su opinión, su valoración sobre un asunto que está en la calle y que sin duda está haciendo la Pascua a la imagen pública de la Casa Real. Fue precisamente en la misa de Pascua en Palma de Mallorca donde se vivió la tensa escena entre la reina Leticia y la reina emérita Doña Sofía, que está dando muchos titulares y mucho de qué hablar. Como está dando mucho de sí el asunto del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que cada minuto vuelca a la actualidad. Cada día que pasa o cada momento tenemos la aportación de algún dato o movimiento que complica este asunto. Lo último, esta misma mañana, Ciudadanos, partido que apoya a la legislatura del PP en Madrid, ya ha puesto fecha para que la presidenta Cifuentes dimita. Y un poco más abajo, por esa fantástica tierra que es Andalucía, la actualidad viene marcada por otro asunto de calado nacional, ya que el conocido juicio de los eres llega a la cima, a la cúspide de la pirámide del que dicen es el caso de saqueo de dinero público jamás conocido en este país. El caso de los eres sienta esta semana en el banquillo nada más y nada menos que a dos exministros y además de trabajo y presidentes de la comunidad andaluza y varones del Partido Socialista, Chávez y Griñán, comienzan a declarar en la audiencia de Sevilla imputados en la causa que repartió presuntamente 741 millones de euros, casi nada. Nos pararemos en la convención del Partido Popular precisamente en Sevilla, celebrada el pasado fin de semana con la vista puesta en los compromisarios o mejor dicho participantes que ayer estuvieron alrededor de 300 de Castilla-La Mancha y que representaban al Partido Popular tanto en la provincia de Toledo como en Castilla-La Mancha. De esa convención popular entresacamos un titular protagonizado por el secretario general de los populares castellanomanchegos Vicente Tirado que tras esta macro reunión popular ha dicho que ve y atisba un PP sólido y unido que conseguirá magníficos resultados. De resultados hablaremos de otra encuesta más otra vez del diario El Mundo y como nos venimos haciendo eco de todas y cada una de esas encuestas y sondeos con resultados dispares, nos vamos a parar un poquito en la encuesta de este pasado lunes que da la victoria y casi la mayoría absoluta a García Page en las elecciones autonómicas de 2019. Y también hoy vamos a valorar la intención del gobierno de Castilla-La Mancha de poner fin a la fuga de cerebros. El gobierno regional anunciaba ayer mismo, ayer lunes, la intención y la apuesta para retener el talento de los jóvenes que se han marchado fuera de nuestra comunidad, sobre todo en el campo de la investigación y la ciencia. Creo que es un tema serio porque está en juego también el futuro de estos jóvenes que deberían hacer grande a Castilla-La Mancha y que por diversas circunstancias laborales negativas decidieron buscar fortuna y prestar ese talento en otros horizontes más lejanos. Les presento ya a los contertulos que me acompañan en este braserillo de hoy martes 10 de abril, empezando por la única dama, Claudia Alonso, Partido Popular, diputada regional y también concejal del Ayuntamiento de Toledo. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Esteban Paños, es concejal del Ayuntamiento de Toledo de Ciudadanos. Buenas noches, Esteban. Hola, buenas noches a todos. José Luis Gascón, estertuliano habitual, es la opinión que decimos de la calle. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Iñaki Errazkin, representa a Podemos en esta tertulia del braserillo. Buenas noches. Muy buenas noches. David Gómez, coincido la primera vez con el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, Partido Socialista. Buenas noches, bienvenido. Sí, representación del PSOE. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Y José María García Montesinos, periodista también y vinculado a la única FM. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar precisamente por esa situación que vivíamos a la salida de la iglesia, de la catedral de Palma de Mallorca. Era la misa de Pascua. Es un tema que está protagonizado por las dos reinas, una de ellas emérita. Pido ya una valoración por parte de cada uno de vosotros sobre la tensa escena protagonizada por la reina Leticia, la reina emérita doña Sofía, las infantas y como testigos, pues los dos reyes, el obispo de Palma y toda España. Se está hablando y mucho de la imagen que ha dado la monarquía y, digámoslo tan claro como el agua, el posterior postureo que vimos el pasado fin de semana a las puertas del Hospital La Moraleja, cuando se ha querido limpiar, lavar la imagen, volviendo a la normalidad. Pero bueno, no escapa nadie, ni en el último rincón de la casa más pequeña de Robledo del Buey, que la reina Leticia no quiso de ninguna manera y por alguna causa, que no sé si llegaremos a saber, que la abuela se fotografiara con la nieta José Luis Gascón. Sí, efectivamente fue una estampa bochornosa, porque desde luego las formas se perdieron totalmente, además una falta de educación para mí tremenda y que creo que no se debe dar la imagen que dieron, porque en el tema de la monarquía en el país siempre está, y últimamente más en entredicho. Entonces, el ponerse a los pies de los caballos no lo entiendo ni lo puedo entender. Iñaki Errazkin. Pues mira, yo, como sabes, he estudiado mucho a los borrones. Cuanto más les conoces, lo digo como ciudadano en este caso, más pierdes un poco el respeto, que se entienda bien lo que digo, en cuanto a que le pierdes la confianza al papel que juegan. Porque se supone que deberían de hacer, como familia real y como lo que exige del rey, en este caso, y también de su entorno, la Constitución, pues un papel moderador. Y son de todo menos moderados. Es decir, esta gente, el otro día solo les faltó ponerse a ella a pelear en camiseta a las reinas. Pero Leticia no es borrón. No, ella no, pero esa señora es borrón. Es una mujer de la calle. ¿Cómo has dicho? A ver, repite, que me ha gustado. Una mujer de la calle normal. Ah, una mujer de la calle normal. No, yo lo que te lo quiero... Vamos a ver. No, no, es por ubicarme, es por ubicarme. De madre republicana, como usted. ¿Yo soy de madre republicana? Se lo voy a preguntar en la tumba, ir a rezarle. Si vamos a sacar punta a todo lo que yo diga... No, no, si yo lo que digo es por ubicarnos. Lo que sí me interesa de la cuestión de las reinas es que cuando juego al mus, pues tener tres y un as para hacerte interés. Es lo único que te interesa. Poco más. Claudia. A ver, no es bonito que en la Casa Real salga imágenes con este tipo de cuestiones. Eso es bonito, pero yo creo que también se están diciendo muchas cosas muy excesivas. Se están interpretando cuestiones de manera muy alegre, en mente. Claro, es un tema muy jugoso. Pero a mí lo que me interesa es la figura del rey como jefe del Estado. Y yo creo que desde que Felipe VI es jefe del Estado, es rey, asume sus funciones, ha hecho una labor muy buena. Ha hecho una labor muy buena desde el principio. Separándose de muchas cuestiones que le podían perjudicar, haciendo una Casa Real bastante mucho más transparente. Publicando las cuentas, en qué se gastan el dinero, cómo gestionan la casa. Creo que le han dado una visión mucho más moderna a lo que es la Casa Real. Y luego, por supuesto, lo que está siendo la gestión de su papel con todo el tema del conflicto en Cataluña. Y a mí me parecería muy triste que este tipo de cosas, que están muy bien para la cafetería, para tomarnos un café y discutir sobre lo divertido o no divertido, que no lo es, estas imágenes. Pero no pueden intervirar en ningún momento en lo que es el papel del rey, que es a mí el que realmente me importa. No se ha dudado de ese papel. Bueno, pero eso es lo que nos tiene que quedar a todos. Se está dudando del papel de las reinas. Y el resto de valoraciones, pues bueno, yo me las guardo para la cafetería. Hay que dudar, de que el día 3 de octubre hizo una intervención que luego dio alas a muchas otras que han sucedido. Pero ese tipo de cuestiones son las importantes, las valoraciones políticas que se pueden hacer sobre cómo está siendo el reinado de Félix Pérez esto. Y por eso decía que no creo que sea plato de buen gusto, que ahora mismo lo que es la imagen de Casa Real no se esté viendo en lo que realmente es importante, que es que es el jefe del Estado, que además tiene una labor importantísima no solamente de unidad de todos los españoles, sino de cara al exterior, dentro de unos meses van a hacer... Quiero dejarme claro, Iñaki, yo creo que ha quedado claro, además hay hasta encuestas sobre quién ha tenido la culpa de este afer, que ha sido precisamente Leticia, la que usted dice que yo... Yo pienso que la culpa es de la prensa, no de la... Pero los borbones en este caso... Que hay idea de cosas que no tienen... He dicho, Iñaki, que los borbones en este caso estaban como espectadores, porque la que monta el pollo, y además en esas encuestas no sale muy bien parada la señora Leticia Ortiz, pues es precisamente la que crea este afer. David Gómez, ¿se está criticando mucho la actuación o no del Departamento de Comunicación de la Casa Real? E incluso se ha llegado a decir que en el caso Botsuana, de los elefantes del amigo de Iñaki, del rey Juan Carlos, pues parece que se humanizó un poco, o bastante, al rey Juan Carlos que salió pidiendo perdón. Pero lo que yo antes enunciaba, ¿cómo has visto tú ese...? Vamos a ver, es un postureo, es un cierto paripel o del fin de semana abriendo la puerta, porque eso yo creo que engañar a la ciudadanía no le van a engañar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que estamos acostumbrados a otros comportamientos y otras actitudes en lo que es la Casa Real. En cualquier caso, yo lo dejaría en lo que es el ámbito de la anécdota, y supongo que la familia real, pues como cualquier otra familia... Discute. Es una familia con sus encuentros y con sus desencuentros, a la reina Leticia le vio sentar muy mal, que la reina Sofía se saltara el protocolo y si quisiera hacer una foto con sus nietas, pero yo creo que tampoco debemos darle mayor importancia, salvo lo que digo, salvo la anécdota. Ahí te va, paño. Y salvo que de normales tienen lo que yo te digo. Bueno, yo creo que la Casa Real es una institución que interesa a toda la ciudadanía, a toda España. A unos les gusta más y a otros les gusta menos. A mí, concretamente, la figura de la Casa Real, el rey me parece un señor elegante, un señor que representa muy bien nuestra ciudad, nuestro país, y a mí me parece que incluso la reina, la reina Emérita, también ha hecho una gran labor, labor de prudencia y labor de representación con muchas instituciones, a madrina muchas instituciones benéficas, y ahora lo que se ha dado es una situación que, como bien decías tú, es una situación que se nos da en todas las casas, allí donde somos muchos de familia, pues hay desencuentros, lo único que pasa es que los desencuentros en la Casa Real siempre están rodeados de 1.500 cámaras, y entonces ese es el problema. Y en la habitación hay que hacerlo. Claro, ¿qué pasa? Que al final de esto, que la gente también está un poco deseosa, los medios de comunicación, los que están a favor y los que están en contra de mover un poco la carnaza en aquel aspecto, pues todo el mundo opina, incluso está siendo el tema más hablado en las cafeterías, que es decir, pues fíjate, la reina, se molestaron, se enfadaron, pero yo también me quedo un poco con la figura del rey, que a mi juicio, y esto es totalmente una valoración personal, hace un gran papel, un gran papel de mantener la estabilidad en este país. Yo la verdad no voy a entrar a valorar la elegancia de nadie, ni tampoco las discusiones familiares, una cosa se la dejaré a los modistos o modistas, y la otra que lo discutan en la familia. Así que me voy a referir a la performance, a esa película que se montó ya posteriormente, abriendo puertas, dando mano a las niñas, que me parecía ridículo. Bonito, pero ridículo. Y quizás lo que debería de haber hecho, y vamos, yo ya termino con un tema que es que no me va mucho, es haber pedido perdón, como hizo su suegro, y se había acabado la historia, y no tenía que haber hecho absolutamente nada más, ningún paripés, que es lo que se ha hecho, pensar que está todo solucionado y todo muy bien. Aunque también de escandaloso yo católogo otros casos de otras monarquías reales, porque... No, 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 más escandalosos los de otras monarquías, por parte de la reina madre y los británicos... No hay nada como el papel del jefe de Estado de los Estados Unidos. Claro. Entiendo que decís que como lo hacen mal en otros sitios, aquí tenemos un lugar para que se siga haciendo mal. No, no, no. Yo simplemente me doy la valoración y vamos... Todas las monarquías son familias, y que al final en todas las familias se cuecen a uno de los días está mejor y otros días peor. La reina británica es su problema, no es nuestro. Vamos a los asuntos, si os parece, yo creo que... Simplemente iba a decir que a mí lo que sí que me sorprende es lo del tema de Twitter, que luego dicen, pero efectivamente como son 30 segundos de un vídeo y como pueden destrozar la imagen de una persona en 30 segundos desde un plano, que además si luego habréis visto seguro, aunque digáis ahora que no, el resto de vídeos en el que se ven desde otros sitios y se ve una escena totalmente distinta. Y bueno, el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, en el que un mal gesto puede... Claro, pero... tanto la reina actual como los demás, pues saben que lo que ha dicho David, todo el mundo sabemos que las cámaras de televisión están muy pendientes de todo, absolutamente todo. Y cualquier más gesto... ¿Qué filtración es? Porque interesa en ese momento. Bueno, a lo mejor es que hay otro tema... No, perdón, perdón, no ha habido ninguna filtración. Tenéis en cuenta una cosa, no ha habido limpieza en las imágenes, limpieza, según Casas Reales, se lavan las imágenes. Y esas imágenes no deberían de haberse... Iñaki concluye. Yo le iba a decir a Claudia que no estoy de acuerdo con ella, en que el papel sea tan relevante. Una cosa es lo que se puso en el papel en su día, que tenía que cumplir, y otra la realidad. Pero aparte de eso, te voy a recomendar que leas un libro mío, y perdón, autocita, que es hasta la... Que ya lo sé, pero te lo voy a recomendar. Te he dicho que perdones autocita, pero se llama hasta la coronilla. Y te vas a enterar de muchas cosas de los borrones que seguramente... Que los quiere mucho. Pero termino diciéndote una cosa. Si me la regalas, lo leeré. Te lo regalaré. Te lo regalaré. Pero me parece muy bien... Pero ahora déjame comentar una cosa. Termina, por favor. ¿Tú tienes el plan firmado por ellos o no? No, se lo mandamos a la Casa Real, acusa de recibo, no llegó, pero bueno. Creo que soy el país autor. No, no, soy yo. He escrito más de uno, ya que a Claudia le interesa. Pero el asunto... ¿Y no sé qué tanto lo recomiendas? Es que me da la sensación, aunque hoy nosotros sí vamos a tocar el tema de Cifuentes, que eso está sirviendo de pantalla. Está sirviendo de pantalla para diluir cosas bastante más serias que están pasando en este país. Sí, pues espere un momentito, porque vamos a hablar del asunto más candente, de ese tema que usted ya me cita, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar por ahí, por ese asunto candente, el que copa y ocupa todos los medios de comunicación, que es lo que le gusta a Iñaki, el caso Cifuentes, destapado por el diario.es, y que, como decía al comienzo, va cambiando cuando van pasando las horas. Estoy seguro que cuando vean la redifusión de este programa mañana o este fin de semana, pues habrá cogido otros derroteros. A esta hora, lo más destacado del caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid es que el partido que apoya y sustenta a la presidenta, aquí también representado a Cristina Cifuentes, ha pedido ya la dimisión porque no ve nada claro que Cifuentes haya obrado legalmente a la hora de conseguir un máster universitario que presuntamente consiguieron para ella. Otro debate, y a mí me interesa mucho también hoy, que lo tratemos en este braserillo que se está abriendo y que ya verán cómo no para, es lo fidedigno de otros másteres e incluso carreras universitarias que ya se están poniendo en entredicho y que afectarían a otros nombres de la política de este país. Claudia, tu compañera de partido, Cristina Cifuentes, no sabemos lo que ocurrirá en las próximas horas, lo acabo de decir, porque los acontecimientos van a una velocidad de Fórmula 1 vertiginosa, y la posición del Partido Popular en la que Ciudadanos, que sustenta, está bastante clara ya, está pidiendo ya que se vaya, que dimita. Bueno, evidentemente, desde el principio, el resto de partidos políticos hubieron la oportunidad de oro para que lo que no han podido conseguir por las urnas la pudieran conseguir a través de otros medios. Eso valga para allá por delante. Yo creo que Cristina Cifuentes efectivamente tenía que dar explicaciones cuando surgió todo este tipo de cuestiones. Creo que las ha dado, sobradamente dadas, que ha aportado documentación suficiente y a partir de ahí también tengo que decir una cosa y es que yo creo que hay una auténtica caza de brujas y lo digo con todas las letras. Ayer, por la noche, cuando veía también que forzaban que Pablo Casado saliera a explicar también su máster, las amenazas que también van a salir más personas, que además las declaraciones de este profesor diciendo que, bueno, que él como militante del Partido Socialista había sacado este tipo de cuestiones, el pedir, además, que esta señora dimita no porque tenga un máster que le tiene, con su título, firma, por cierto, por el rey, supongo, como se le firman la mayor parte de los títulos, no, porque resulta que a lo mejor quizás no ha ido a clase. Yo creo, de verdad, y yo cuando salió esta cuestión era de las primeras y creo que todo el mundo que considerábamos que tenía que dar todas las explicaciones necesarias porque es verdad que a los políticos se nos juzga por, como lo de los bienes, por los presentes, pasados, presentes y futuros. Ahora, de ahí a que se esté haciendo esa cacería, y lo digo con todas las letras, cuando hemos tenido ministros como de Fomento que no tenían ni carrera. El pin blanco. Efectivamente. Cuando tenían... Pero eso he dicho que yo vaya por delante, vaya por delante, vaya por delante que digo que yo soy de las que piensan que tenía que dar las explicaciones en las cuales creo que yo. Cuando hemos tenido el caso, por ejemplo, del señor Arrejón, quejoso señor que ha cobrado una beca por no ir ni siquiera ni hacer los trabajos, ni hacer asunto. Deja que termine brevemente. No, no, no. El tema de Cifuentes yo creo que es muy claro. Y luego, otra cuestión. La cuestión, bueno, del doble rasero que hacen otros partidos y luego, que no son temas estancos, es que van todos bastante unidos, que estamos viendo como en unas partes de España tenemos unos casos gravísimos y sin embargo el rasero es completamente diferente al que se está utilizando con uno con otro. Vamos a darlo. A ver, ¿por qué Ciudadanos Esteban Paños, tú que representas en esta tertulia, ha pedido esta mañana de dimisión? Bueno, pues está muy claro. La presidenta de Madrid. Aquí había un tema y es que pretendíamos que se aclarase la situación de Cifuentes. Cifuentes dice que tiene un máster, que no ha recibido trato de favor y que no hay ningún tipo de documentación que ella piense que esté mal y además parece que está despejando balones y lanzándolos sobre todo a la universidad. Parece que está siendo culpable a la universidad de que ahora ella no encuentre los papeles. ¿Qué propone Ciudadanos? Es hacer una comisión de investigación y se da un plazo determinado concretamente hasta ayer a las 12 del mediodía donde se dice aprueben ustedes la comisión de investigación, trabajemos sobre este tema porque ya había políticamente sobre la mesa una moción de censura presentada por el Partido Socialista y apoyada por Podemos. Yo creo que tampoco es bueno llegar a conseguir gobernar Madrid si los ciudadanos no te han dado el mandato. Es decir, en ese caso también todo el mundo está tratando de hacer el juego de sillones, pero en este caso teníamos que aclarar la situación de Cristina Cifuentes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dais por acabada ya Cristina Cifuentes? No, porque nosotros le damos un plazo al Partido Popular, el Partido Popular parece que piensa que es que Ciudadanos va a estar aquí a cualquier cosa, pues mire, no, se ha acabado el plazo, usted no ha llegado a lo que nosotros le hemos pedido, al mandato que nosotros le hemos dado, que es que apoye la Comisión de Investigación como usted no quiere hacer la Comisión de Investigación que le estamos... No, me la cargo no. Le digo, oiga, ha llegado el momento en que usted hay que buscar una candidata alternativa para gobernar Madrid y se lo estamos diciendo... Y la candidata alternativa es que pactéis con Podemos y con eso. No señor, le estamos diciendo al Partido Popular que ponga otro candidato que Cristina Cifuentes no ha convencido a la gente, está desviando balones, ha encendido el ventilador que enciende desde en cuando los partidos grandes, no voy a decir el Partido Popular, los partidos grandes porque después vamos a hablar también del Partido Socialista para ventilar y no puede ser así, lo que hay que hacer es aclarar. Vamos por esta banda, quiero que habléis todos sobre este asunto y vamos a ir con la ecuanimidad de los tiempos. Gascon. Vamos a ver, a mí me parece indignante que estemos en este debate, habiendo en el país el paro que hay, juvenil, y que estemos desviando balones todos los políticos porque tienen todos los aferes, que se dejen de historias porque no creo que para ser presidenta le hayan exigido titulación, le ha votado la gente igual que ha votado al señor Page, igual que han votado al resto de... Estamos ya hartos de estar. Iba a decir pero todo el mundo lo entiende porque no hay por qué montar ese Belén. Lo que sí hay y es preocupante es que la universidad es la que tiene que levantar la voz y tomar las medidas que tenga que tomar pero dejaros ya y gobernar ¿qué es lo que tenéis que hacer? Gobernar. La universidad, profesores que están aquí tomando cierto protagonismo muchos de ellos por ejemplo apunto más cosas los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos están exigiendo responsabilidades ha habido manifestaciones el profesor Rodrigo Martín Jiménez ayer mismo el profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos ha dicho que no sabe si asistió a clase que no llevan control de asistencia bueno todo se está complicando tú ahí estás mascullando tus palabras Gascón yo aporto más datos se admite que recuerdan a Cifuente y que fue evaluada mediante casos prácticos pero otros profesores y también incluso desde la Universidad se dice que no tuvo presencia que no fue presencial cuando este máster lo requería a ver qué dice Podemos yo creo por lo que dice el 80% perdón por lo que dice que alguien lo aclare Iñaki déjale a Iñaki que termine lo que dice Claudia yo creo que nadie se está metiendo con Cifuentes por su titulación sino por su mentira que es una cosa bien diferente y luego en cuanto si me permites Esteban sabes que te tengo mucho afecto pero claro el modus operandi de Ciudadanos pues yo creo que va por fases es decir en principio porque estáis sosteniendo al gobierno no solo en Madrid sino a nivel estatal entonces claro mirar para otro lado cuando pasan cosas está muy bien cuando la cosa se tuerce y hasta el propio PP reconoce y hoy viene aquí en La Razón lo tengo delante Rajoy sacrificar a Cifuentes antes de perder Madrid y esa es la clave pues vosotros hacéis una cosa que es bueno para ti es estupenda que es pedir una comisión para mí me parece que eso es volver a mirar para otro lado porque al final lo que vais a hacer es cambiar a un soprano por otro soprano porque de los sopranos estamos hablando aquí porque la política del Partido Popular yo lo tengo que decir es la cosa vostra vostra no nostra ¿y Toni quién es? ¿Toni Soprano quién es? no sé quién hace de Toni Soprano pero yo lo que te digo es que cambiar un soprano por otro eso no puede conducir a nada bueno cuando hay una posibilidad ganar la selección una posibilidad si me permites hay una posibilidad clarísima y es que dejándole al PP solo en el Congreso de Madrid podemos regenerar este país con vuestros votos con nuestros votos con los votos del Sol Partido Socialista David Gómez posición que evidentemente es un problema político de Cristina Cifuentes que sí que nos tenemos que dedicar a gobernar José Luis pero para eso tenemos que tener la confianza de la gente y lo que no puede ser es que una presidenta mienta como en este caso ha hecho Cristina Cifuentes se ha beneficiado de un máster ha mentido y en su red de mentiras porque a medida que iba avanzando la pasada semana se la iba pillando en una mentira en otra aparecía un acta con firmas que luego parece que son falsas lo que ha hecho es arrastrar a la universidad Rijuan Carlos y ponerla en una situación muy comprometida para las universidades es clave que tengan un prestigio es muy difícil y conlleva mucho trabajo ese ganarse ese prestigio esa admiración por parte de la gente y en este caso lo que hace Cristina Cifuentes es dejar en una situación muy complicada muy crítica a la universidad Rijuan Carlos yo creo que en esta situación como digo y a medida que iba evolucionando la semana yo particularmente el viernes cuando llegué a casa y vi que había convocado una rueda de prensa para las tres y media esperaba que Cristina Cifuentes después de las declaraciones que se hizo por parte de la universidad Cristina Cifuentes iba a presentar su dimisión porque está muy claro que la han pillado con un máster al que realmente no tiene derecho no aparece ese trabajo de fin de grado como decía aparecen esas actas con firmas falsificadas nadie sabe quién estaba realmente en el tribunal y lo lógico es que hubiera dimitido sobre todo por esa confianza y en ese caso yo creo que desde el Partido Socialista y desde Podemos hemos actuado como se debía que es presentando una moción de censura al gobierno de la Comunidad de Madrid bueno vamos a publicidad vais a volver a opinar sobre este tema yo quería decirte Gascon yo siempre he utilizado la palabra presunta no sabemos si es verdad no es verdad que realizó ese máster eso está clarísimo no lo vamos a saber hasta que esto se investigue y se sepa pero evidentemente o sea lo que dice bueno hay otros temas claro y es una política cifuentes que estaba llamada a ser o está llamada a ser quizás de las grandes políticas españolas y ha puesto de responsabilidad pero claro fíjese la tontería si es verdad luego al final lo que puede ocurrir y si no es verdad cómo se le va a quedar la cara tanto al medio como a los políticos que están denunciando este asunto que esas cosas a la gente nos resbala totalmente y lo que queremos a mí no me resbala que mire usted a mí no me resbala que alguien tenga un máster que a la mía que no se haciera que no se haciera que no se resbala porque si vamos a mirar eso cuántas mentiras decís desde que siente la política señor Gascon señor Gascon ofrece decir y luego señor Gascon que estamos hablando si estamos instalados es la mentira la política está instalada en la mentira si estamos ofreciendo y luego lo hacemos señor Gascon si usted está ratificando lo que está diciendo entonces entonces que queramos que interesa o que no interesa porque si estamos en la mentira que no interesa que hablemos de un máster y hagamos un mundo cuando hay unos juicios por ahí ahora mismo no no pero si vamos a hablar pero señor Gascon es una cosita ¿quieren ustedes sentarse aquí el señor Iñaki y usted? porque si van a hacer ustedes el programa yo me levanto me pongo y como ciudadano no no claro es que yo vamos a ver es que creo creo que en el sumario he dicho claramente que vamos a hablar luego también de los hereder Andalucía ¿interesa hablar de los hereder Andalucía? pues enseguida después de la publicidad el braserillo más encendido que nunca en este martes con asuntos de actualidad candentes algunos cercanos luego regresaremos a Castilla-La Mancha pero estamos en el caso Cifuentes el caso tan vertiginoso que cada momento cambia el rumbo para llevarnos a otro sitio faltaba por opinar José María García Montesinos Montesino Montesino sin ese la verdad que a mí esto no me resbala esto es un caso de corrupción política aquí se ha utilizado un poder público presunto caso de corrupción política o está usted seguro bueno vamos a dejarlo en presunto caso de corrupción política aquí se ha utilizado el poder público para obtener ventajas ilegítimas y además se ha hecho de forma secreta el 21 de marzo creo que fue cuando se descubre esta primera información diario.es y posteriormente Cristina Cifuentes saca un papelito que no se ve pero dice que aquí tengo un acta que está firmado por tres profesores bien, tres profesoras pues esas tres profesoras dos de ellas Alicia López de los Mozos Clara Souto y creo que la otra es Cecilia Rosado no lo recuerdo bien dos de ellas han dicho que no han firmado ese acta que esa no es su firma incluso la presidenta del tribunal hablaba que esto le está causando ya graves problemas físicos porque no conoce a Cristina Cifuentes en lo que se refiere al máster no la ha examinado nunca y no tiene ningún documento relacionado con esto evidentemente puede tener título pero está conseguido de forma fraudulenta y para la gente que ha estudiado y los que han tienen un máster o tienen alguna tesis doctoral pues esto joroba mucho por no decirlo de otra forma yo hice dos cursos de doctorado en historia del derecho no pude seguir porque tenía que estar tres años más haciendo una tesis probablemente tres o cuatro me hubiese gustado que a mí también me la regalaran pero no me la pudieron regalar yo no conocía a nadie yo no conocía a un señor Álvarez Conde que era el director de la tesis que es el que ha intentado maniobrar en todo este asunto para que las declaraciones se produjeran antes después para pastar versiones es que esto tiene ya muy poco recorrido yo entiendo muy bien la posición de Ciudadanos Comisión de Investigación no me gusta mucho porque esto es perderse en el tiempo en comisiones pero bueno una vez que ya se ha pasado miren ustedes son el partido que ha votado quiten a esta zona y pongan a otra para mí es una posición muy razonable vamos a ver es una posición lógica el que partido el que partido que está gobernando el partido que ganó las elecciones y nosotros hicimos un acuerdo de gobernabilidad con el partido popular pero mi pregunta es qué necesidad tenía esta señora de decir y de inventarse o de no inventarse un máster porque no sabemos todavía en qué ha quedado Ciudadanos le propone vamos a investigarlo donde procede aunque me digan es que siempre están proponiendo ustedes comisiones de investigación mire si nos gusta llegar un poco a que se escuchen todas las voces y a saber la verdad pero bueno si ni siquiera si ni siquiera se presentan a la comisión de investigación no quieren acceder si es que tenemos un rector que dijo el otro día una cosa que enfrentaba que dejaba los pies de los caballos a Cristian Cifuente el profesor P es un periodista aportemos en esa comisión todas las pruebas puede ser que perdamos que se pierda un poco más el tiempo ¿merece la pena perder un mes o perder un mes y medio? yo creo que merece la pena pero es que ni siquiera ha cedido el partido popular a eso pues busquemos un sustituto en primer lugar bueno ninguno tiene una bola para saber cómo va a desembocar pero sí que tengo clara muchas cosas la primera aquí se está dando por sentados que esta señora ha obtenido un título de manera fraudulenta es decir aquí se ha dado por sentado de que lo más probable se ha obtenido un título de manera fraudulenta es decir esta señora tuvo que salir a dar explicaciones sobre su presunción de inocencia yo creía que esto en España era lo lógico no ahora en la clase política tenemos que demostrar que somos no tiene nadie que demostrar nuestra culpabilidad sino todo lo contrario bueno ya pero esta mujer tiene un título tiene una serie de cuestiones permitidme un segundo mira si te tengo yo que enseñar los trabajos de la carrera perdona pero yo no los trabajos de la carrera bueno ya sé que hay una falsificación 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 en primer lugar vuelvo a la misma a esta señora que delito se le imputa a esta señora la queréis la queréis cortar la cabeza a algunos y la que es lo que exactamente se le está imputando que corrupción política que hay una falsificación que se lo dais por hecho En la presidencia del tribunal. Entonces no creemos a quien examina. No, pues creéis a quien queréis. Uno, eso es lo primero. Lo segundo, para lo único que sirve a mí este tipo de cuestiones es para que todos nos oposicionemos. Y cuando digo todos es desgraciadamente todos. Ciudadanos a lo largo de esta legislatura, con Cristina Cifuentes, ha tenido un rasero muy, muy, muy duro. Hasta el punto de que la mayor parte de mociones y PNL que presentaba tanto Podemos como el Partido Socialista, Ciudadanos, en la Asamblea de Madrid, las ha apoyado. Algo tendrá que ver el que quisieran, de manera sistemática, muy legítimamente, querer hacer oposición directamente. Si no se están haciendo bien las cosas, Ciudadanos apoyarán aquellas propuestas que sean buenas para que Madrid funcione. A mí me parece muy grave que se quiera quitar a esta señora, única y exclusivamente, porque no se ha sido capaz, de ganar las elecciones. Y lo digo con toda la letra. Y yo creo que así algunos, y permíteme que diga ya, y me pregunto cuanto quieras. Está muy bien también esto, porque así hay mucha gente que cree que va a votar a Ciudadanos, que va a votar al Partido Socialista, o va a votar a Podemos, pensando cuáles van a ser los posteriores pactos de gobierno. Y ojo, habrá que ver también luego cómo eligen algunos, sus compañeros de viaje, y cómo hacer el rasero con algunos. La pregunta era, Claudia, te la tengo que hacer y a Máster a tu lado, en caso de que Cristina Cifuente no pueda demostrar que fue presencial ese máster y que se la aprobó, ¿qué debería de hacer? Pues no, pues ya se verá. Pero ¿por qué no se le permite a esta señora poder demostrar las cuestiones? ¿Por qué si se ha abierto en la presidencia? Hasta ayer, hasta ayer a las doce se le dio la oportunidad. No, vosotros a las nueve de la mañana, según contaba el portavoz de la Asamblea de Madrid, del Partido Popular, se pasó directamente un documento en el cual se dejaba muy claro cuál quería que fuese. Vale, David, deja que opinen en los demás. Habéis forzado totalmente esta cuestión, y queréis echar a Cristina Cifuente por no haber ido a clase. El papelón del PP de Castilla-La Mancha y de María Dolores de Cospedal, sentada el otro día en Sevilla, al lado de Cristina Cifuentes, apoyando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es el buque insignia probablemente de los gobiernos regionales en España, apoyando a Cristina Cifuentes cuando ha tenido tiempo más que de sobra para demostrar si ese título de máster le tenía de forma lícita o de otra manera. Yo creo que la prueba del nueve son hoy las declaraciones de Pablo Casado. Pablo Casado tiene el mismo máster y ha salido hoy, ha presentado sus trabajos. Dice que no recuerda si fue a clase. No es el mismo. Ha salido presentando sus trabajos. Seguro que cursó un máster similar a la de la presidenta, sin ir a clase ni hacer exámenes, a pesar de que era un curso presencial. Pablo Casado hoy ha dado todo tipo de explicaciones, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo único que ha hecho es ir tropezando piedra tras piedra y metiendo cada vez en un embolado más gordo a la Universidad Rey Juan Carlos. O sea, tiempo ha tenido de dar explicaciones. Bueno, David, la Universidad Rey Juan Carlos vamos a empezar a revisar, porque si esto es cierto, al final también la culpa la tienen todas las personas que han estado gestionando esta situación. Y cuántas personas a lo mejor se han favorecido de estas artimañas, ¿no? Y los que han entrado en el juego de Cristina Cifuentes. Con el tema que estás planteando, que yo sepa, de seis personas que habían estado implicadas en el asunto de las supuestas actas, esas misteriosas, que no sé si regalan con los yogures, pues resulta que cinco se han... En fin, han dicho claramente que les han falsificado la firma de seis. Pero luego, es que hay otro asunto. Es que ya esta mañana se ha producido ya una dimisión. La dimisión de una subdirectora. O sea, que vamos en el buen camino y ya mañana, seguramente pasado, emitirá la señora de la limpieza y el pintor. Porque por ahí van los tiros. O sea, aquí vosotras... Y está claro porque yo vi perfectamente ese aplauso magnífico que se dio en la Convención del Partido Popular en Sevilla. A Cristina. Sí, sí, tú estabas allí, pero yo lo veía desde mi casa. Y ese aplauso fue, para mí, un agravio a las personas de bien de este país. Es decir, allí no se aplaudió al Partido Popular, que eso es una cosa muy... perfectamente... En fin, cada uno en su casa hace las cosas a su manera. El problema es que aplaudir a una persona en estas circunstancias es aplaudir a Bárcenas, es aplaudir a toda la corrupción estructural que tiene en el partido. Y es aplaudir a la mafia más patente que queréis instalada en vuestra sangre y en vuestro ADN. Y que está demostradísima, demostradísima, porque cuando hay muchas anécdotas, ya la cosa pasa a ser categoría. Si mezclamos... No, porque como no me deja hablar, tengo que hablar yo también. Entonces, cuando termine mi intervención, yo simplemente digo que mil anécdotas dejan de ser anécdotas para pasar a ser categoría. Deja, Claudio, que quiero que tiene que operar más gente de gas con... Muy bien, y las preguntas, es una pregunta muy concreta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la actividad? No, pero en este caso, y en todo. Lo que tiene que hacer, está muy claro, echar un paso atrás, que venga otro. Pero, pero, vuelvo a decir, que no nos quedemos en eso. Que no nos quedemos en eso. Que ya está judicializado el tema, y debemos trabajar sí, que ya lo han denunciado los estudiantes, al fiscal y lo han aceptado. Y vamos a dejarnos de historias y a trabajar que para eso les pagamos. Y dejarlo... Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que aquí hay una responsabilidad jurídica, pero aquí hay una responsabilidad jurídica, incluso puede llegar a una responsabilidad penal, si así lo estima la policía o la fiscalía, pero también hay una responsabilidad política y hay una cuestión ética. ¿Por qué se me eche para atrás? Que el Partido Popular está intentando maquillar de forma estética, y donde ha metido a la universidad. Mira, aquí estamos hablando de Cristina Cifuentes, que tiene un título de máster cuando todo parece que no debería tener... No debería estar en posesión de ese título. Y yo me pregunto qué pensará la gente que está estudiando en esa universidad o en cualquier otra. La gente que se ha gastado un dineral, que ha ahorrado para tener un máster, para tener un estudio de posgrado, cuando ve que a Cristina Cifuentes, sin trabajo fin de grado, sin presentarse a las evaluaciones, sin nada, solo por ser Cristina Cifuentes, tiene un título ad hoc para ella. ¿Sabe lo que me está costando a mí el máster? ¿Sabéis lo que me está costando a mí el máster? No se no pasa nada. Escuchad. No, 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 no. Escuchad. Por favor. ¿Sabéis lo que me está costando a mí? No se escucha a nadie. Dejarme un momentito que se explique. ¿Sabéis lo que me está costando el máster? pues el tenerme que ir a otro país todos los meses para que mi hija haga un máster presencial o sea que vas a hablar de máster a mí costándome un dinero de avión etc lo que estamos tratando es que todo el mundo inocente mientras no se demuestra lo contrario y efectivamente es así pero si te dedicas a la política lo que tienes que hacer es demostrar que es una persona honrada me deja ahí está claro todo el mundo inocente mientras no se demuestra lo contrario y así es pero no en responsabilidades políticas políticamente es una cosa y otro tema son las responsabilidades penales civiles judiciales eso es lo que habrá que demostrar quién ha incurrido en responsabilidades penales porque hay una falsedad hay un falso y lo hay una no es así lo hay perdón el jueves pasado a las 12 de la mañana acudió a información reservada al campus de móstoles y dijo que ella no acudió al tribunal del acta que no firmó el acta que más quieren por favor os pido brevedad porque vamos con otro tema se está poniendo en entredicho mejor dicho se está sospechando también que esto de ser verdad no es la primera vez que ha ocurrido entre personajes esteban paños de la política antes atisbaba salvo no seré yo no seré yo el que dispare esa escopeta cada uno cada uno que sea responsable con sus acciones aquí el tema es oye si una porque una persona haya mentido o varias que se han dado muchos casos entre dicho el sistema universitario claro no yo no estoy para nada si es verdad aquí el tema está en que cada uno cuando venimos a la política hay que hay que venir ya un poco con los deberes que venir con los deberes hechos con experiencia y lo que todo el mundo sabe con él con el talante de que eres un servidor público que la honradez como decíamos cuando hicimos el servicio de presumir sino que se le presume en esta política en este momento mediático en el que estamos que yo mañana te acuso a ti de algo con un tuit y tú tienes que demostrar que eso sí que es muy complicado ya me dais la razón pero yo creo que me parece muy duro porque además ahora el objeto de las críticas es el partido popular pero desgraciadamente o por suerte para que todos suframos un poquito también lo mismo os pasará a vosotros a ellos pero para los señores que les dieron una beca y no fueron nunca un máster y nadie pidió su cabeza y nunca fueron a trabajar esos ciudadanos ha dicho en una comisión formal decidió según precisamente su compañero de ciudadanos en la asamblea de madrid según tras no tener el partido popular entonces yo pregunto la intención de conocer a nosotros pedimos a la comisión de investigación y el plazo era hasta el lunes pero solamente una pregunta vale y para el caso en el que el partido popular decida que esta mujer tiene todo el derecho del mundo a primero demostrar si es cierto todo se está diciendo y no se pone encima de la mesa ninguna otra persona vais a apoyar una opción de no vais a apoyar una opción de censura del peso y de podemos en cada momento se estudiará lo que hay que hacer de momento lo que hay que hacer también en este país para nadie por favor no nos podemos eternizar con ese tema un pecado apoyar una moción de censura pero pero a la inversa como si estos señores sean el diablo concuerdos y no 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 son los partidos que están legítimamente las dos y que tienen detrás un montón de gestión de las cosas varios tener ciudadanos a la presidenta de una comunidad autónoma que ya no genera confianza david todas estas preguntas estas cuestiones creo que en las próximas horas las sabremos o no porque al igual también digo al igual que nadie dimite en este país o muy poca gente dimite también hay muy poca gente que pide perdón después de estas cosas porque si no es verdad si no es verdad todo lo que se ha dicho pues luego esa señora al igual que mucha gente su honor su responsabilidad que ha quedado en entredicho tampoco se va a lavar esa imagen pero bueno perdón 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 lo recordáis dijo ya no siento me he equivocado estoy incluso salvando un poco la imagen de tu compañera no es que si quieres hablamos de su vida perdón perdón atención porque también oscara a toda la el caso de los seres como decía la vi gómez aplaudiendo cospedal no sé si susana díaz estará aplaudiendo en sevilla también a chávez y agriñán porque todo pasa por sevilla últimamente todo pasa por sevilla y atención porque el caso de los seres de andalucía toma de nuevo protagonismo en la actualidad parece que andaba ahí escondido es que otros temas como vemos está tomando están tomando más protagonismo pero este sí es grave catalogado como el mayor saqueo de las arcas públicas implicando imputando nada más y nada menos que a dos figuras muy importantes y relevantes del partido socialista obrero español que tuvieron grandes responsabilidades en el gobierno los imputados son manuel chávez expresidente de andalucía fue presidente del psoe y ministro de trabajo y vicepresidente del gobierno y calcado el currículum del otro imputado jose antonio griñán también presidente de andalucía presidente del psoe también ministro de trabajo además de sanidad y que se tiene que encontrar de nuevo ya que esta misma semana el juicio de la rama política de los ere en cara a su momento culmen ya que declara la cúspide como antes decía al comienzo de la pirámide los expresidentes andaluces referentes históricos del socialismo acusados de diseñar y mantener un sistema opaco y corrupto para conceder se ha hablado de la cifra 855 millones de euros para empresas en crisis desde el gobierno andaluz no son los únicos ya que ex consejeros y altos cargos de la administración socialista andaluza ya han desfilado por los juzgados vamos a ver con david gómez como como está viviendo el partido socialista también a nivel nacional este asunto antes le preguntaba sobre el caso cifuentes primero a claudio alonso es ahora de rigor que yo le pregunto a usted como representante del partido socialista lo que lo que les viene encima a chávez y a griñán desde luego aquí ellos en su momento asumieron su responsabilidad política dimitieron de sus cargos y yo creo que en el en este asunto de los seres es importante separar quien de verdad ha podido meter la mano ha podido beneficiarse y llevarse dinero de quien en un momento dado pues lo que ha tenido es el problema de no verlo hay que tener en cuenta el caso de los seres es un sumario es un asunto muy complejo y donde en realidad chávez y griñán se los procesa o se los imputa pero en realidad ese sistema de los seres del que se del que habla el sumario ellos ni siquiera conocían los informes de la intervención etcétera un caso donde digo ellos no se han beneficiado económicamente no como en otros casos que afectan que estamos viendo todos los días en los telediarios de corrupción política ellos ni tienen áticos en marbella ni tienen cuentas en paraísos fiscales siguen viviendo en el mismo piso en su misma casa y donde lo deseable y lo principal es que el juicio pase cuanto antes que asumamos lo que digan las sentencias de los jueces que confiemos en la justicia y que la pena de telediario que están sufriendo tanto chávez como griñán en el en el banquillo pasó cuanto antes aquí estamos igual con los ventiladores y tampoco interesa el señor chávez y el señor guiñán son los responsables últimos de acuerdo pero los habían perfectamente puesto que familiares y eso está en el sumario han recibido dinero de esas partidas luego de que estamos hablando como que no sabía es que no sabía que su hija o jueces o su cuñado o su tal iba a recibir una partida vamos a ser sinceros vamos a ver y decir la verdad porque es que aquí en cuanto me toca a mí ventilador y mierda para otro lado cuando le toca al otro tacata y ya estamos hartos vamos a decir la verdad esos señores tienen una responsabilidad y yo no me la puedo quitar y si no que no se hubieran sido políticos que hubieran presentado y ni menos ministros es como todos los que les cogen con el carrito de los helados yo no sabía como que usted no sabía pero que es una sinvergonzonería es decir que yo no sabía cuando yo soy el jefe pero como decía antes hay que distinguir la responsabilidad política de la penal y la penal la determinarán los jueces pero que no me dirá que no sabía que hace 35 segundos estuvieras diciendo que es que esta mujer la teníamos que bueno 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 y que ahora me estás hablando de que unos señores que han sido presidentes de la junta de andalucía no sepan que no conozcan y justifique es que no conocieran cómo puede ser que se haya desviado dinero que iba para los parados a dárselo así a dedo a empresas de amigos de colocados a empresas que se montaban aposta por este tipo de cosas dinero para los parados y que me esté diciendo que esta gente pobrecitos que es que no tienen un chal en marbella me parece de verdad indignante que eran los presidentes y ojo los presidentes pero es que la que está ahora mismo tampoco es que esté políticamente exenta de toda responsabilidad el otro día yo escuchaba las declaraciones de uno de los que declaraban y decían que susana díaz estaba totalmente al corriente de todo este tipo de cosas y que es más que como secretario de organización ella preguntaba y se interesaba todo este tipo de cuestiones a mí me parece de verdad con ese mismo la comisión de investigación hoy en el congreso porque no tiene que estar la piden para que comparezca me parece muy bien no entendido esa tú estás dando por hecho no yo sé si griñán conocían lo que pasaba en el asunto no es que me parece todavía más grave si me estás diciendo que el presidente de la junta de andalucía no tiene ni puñetera idea de que lo que pasaba en su comunidad autónoma o sea yo no sé si es más grave lo conocí que haya habido si que haya habido mes que si lo había y le ha pasado me parecería igual de la visión por favor de la visión que tenemos que ir a publicidad y aparte no quiero que el caso y el segundo lugar no quiero me parece que me gustaría que no fuera una conversación entre los dos porque hay más gente aquí vamos a guardar respeto también y sobre todo la forma nos vamos a publicidad y enseguida iñaki raskin da su opinión podemos desde su perspectiva sobre este asunto que también evidentemente va a empezar a coger tintes polémicos y bueno aquí lo estamos viendo en este braserillo que hoy está más caliente que nunca el asunto de los heres de andalucía que sigue tomando forma también en las pausas que dedicamos a que ustedes vean magníficos anuncios publicitarios iñaki raskin podemos yo conozco bastante bien andalucía porque es donde más tiempo de mi vida he vivido en cádiz en cádiz y en sevilla bueno sobre todo en cádiz tengo grandes amigos en andalucía conozco aquello muy bien y tengo que decir que ahí hay una cuestión no sé rara para estudiar sociología lo digo de verdad porque el partido socialista como como antiguamente se decía del barça en en cataluña es más que un club el partido socialista no sé qué tiene en andalucía en andalucía pero ha conseguido en tantísimos años que está gobernando que las cosas no funcionan no funcionan con la lógica democrática a la que estamos acostumbrados o por lo menos intentamos llevar adelante en el resto de españa allí los programas creo que pasan a un segundo plano y funcionan muchísimo más los mesianismos que los hay a niveles individuales digo porque hay muchos mesías no solamente está quien preside la junta en ese momento sino que hay como decir el peso de brismo si se me permite la palabra aunque no sea quizás la más agradable pero sí que existe un cierto punto de pesebre social donde la gente se ha acostumbrado a que se les dé el perra que se les dé subvenciones en fin un clientelismo que ha cambiado absolutamente y que ha mantenido el partido que se ha mantenido y que se está manteniendo y que se va a seguir manteniendo posiblemente en el futuro próximo si no hacemos algo que se que sea realmente y termino sí sí no no evidentemente es que estos lodos verdad vienen de aquellos polvos porque efectivamente la acusación parece ser que es de diseñar y mantener un sistema opaco para conceder 855 millones de euros para empresas en crisis entre 2001 y 2010 desde el gobierno 11 y 2011 2010 en canarias de todos modos de todos modos esto pasa por lo que estoy diciendo porque yo iba a decir que las hormigas no son inteligentes pero el hormiguero sí y es que es verdad es decir no sé si se entiende la idea es que bueno pero claro cuando dices en las hormigas no son inteligentes pero el hormiguero sí estamos hablando de cierto enjambre sociológico que vota no por una razón política sino por una razón profundamente emotiva y personal que se sale de cualquier lógica política aquello va más allá yo he conocido mucho a todos los candidatos del partido popular ya todos los candidatos del partido socialista en cádiz y aquello de verdad a mí me dejaba oji plático porque no respondía a los criterios que podríamos funcionar en castellana en el país vasco incluso aquí en castilla la mancha o en madrid ese es un asunto que de verdad hay que estudiar en sociología profunda no sé si lo olvido será inteligente pero luego que se han de con ojo pablo moto porque le quito audiencia con estos tertulianos que tengo aquí montesino griñán y chávez declaran esta semana como hemos dicho pero también hay que tener en cuenta la dureza de a lo que se enfrentan por ejemplo griñán se enfrenta a seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación el expresidente andaluz entre otras muchas cosas por prevaricación y malversación y chávez lo mismo está acusado de prevaricación y afronta 10 años de inhabilitación pero no de prisión dureza no es dureza para quien ha metido bueno quien han destrozado la caja de caudales de andalucía 741 millones de euros dos presidentes implicados 20 altos cargos más implicados prejubilaciones fraudulentas ayudas subvenciones a empresas que no habían ni siquiera presentado eres comisiones de hasta un 20 por ciento por gestionar esos eres de abogados comisionistas consultoras el señor guiñán que es al que se le pide seis años fue también el consejero economía por sus manos durante el de 2005 a 2009 pasaban los proyectos de presupuestos él conocía perfectamente los mecanismos los mecanismos en base a sus presupuestos y qué es lo que se debe de hacer de adoptar para obtener posiciones garantistas de dónde deberían acudir esas subvenciones dónde deberían de ir 2009 2013 fue presidente con su visto bueno tenía conocimiento perfectamente modificaciones presupuestarias y tenía conocimiento de que había procedimientos irregulares y desde pocos seis años yo creo que bastante complacientes están siendo con chávez y comunes con chávez ya no es que sean complacientes con chávez le han dado una pasadita y le ha dicho vete a tu casa tranquilamente y con con guiñán seis años me parece bastante poco para aquellos que son 741 millones pero no es sólo eso hay que tener cuenta otra cosa lo que es vergonzoso es la actuación de la junta de andalucía en el 2011 se presenta como acusación siete años después dice pues que no 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 ve delito que si acaso hay irresponsabilidad en los escalones inferiores hace caso a la tesis chávez estos son cuatro golfos y penoso esto es penoso de verdad esteban paños ciudadanos hombre yo 850 millones de euros uno de los casos de corrupción más grandes que ha habido en este país el titular es así de grande y así de contundente y así que lo tendremos que llamar lo que pasa es que depende de quién plantea el problema parece que estamos hablando de robin hood o estamos hablando de parece que es que no han hecho o que lo hacían casi haciendo un bien hablaba cuando cuando si el partido socialista habla habla de los casos de los seres de andalucía bueno pues lo vamos pasando lo vamos moviendo en el tiempo le damos la vuelta al ventilador que antes decía para el partido popular ahora le damos la vuelta partido socialista para airear esto es gravísimo porque porque tenemos que ser conscientes de dónde sale el dinero público y lo que tenemos que ser con 100 bueno del tuyo no de todos en este caso y lo que hay que y lo que hay que ser consciente es que hay que ser buenos gestores y esto es mucho más fácil y es todo lo mismo yo necesito que una persona tenga un máster o siete máster no que sea buen gestor yo necesito que unos señores en andalucía no que sean buenos gestores que no que no metan la mano donde no deben y eso es lo más importante de todo entonces a partir de ahí eso es lo que quiere la gente están la gente está cansada de engaños y de mentiras entonces habrá que de una vez por todas esperar por supuesto a lo que digan los jueces acatarán y acá daremos todos los resultados de lo que diga la justicia pero yo creo que me parece que es el enésimo no sé cuántos retrasos llevan en este juicio que decir que también a lo mejor hay un poco de como decíamos de maquillar ahí ahora lo paramos ahora lo volvemos a lanzar ahora lo sacamos en la época que toca ahora lo sacamos en la época que no toca estar de acuerdo pero repito el titular si el titular acaba acaba sólo con el tema 850 millones de euros el caso de corrupción más grande planteo aquí hay cuatro representantes algunos además con responsabilidad los cuatro con responsabilidades políticas de cuatro partidos políticos david no no va siendo hora ya de que de que dentro de los propios partidos haya un un sistema de cni propio para que esto no ocurra porque luego al final al final porque vosotros cuatro que hasta el momento estáis totalmente limpios de polvo y pájar y nunca mejor dicho yo me fío muy bueno me están mirando así que todo el mundo tenemos alguna cosa escondida yo no por lo menos pero bueno david decía ya la autocensura tiene que venir ya de los propios partidos no cortarlo de raíz yo creo que si hay un partido que ha hecho un ejemplo de transparencia de controlar quién se presenta y que no se presenta hemos sido desde el partido socialista donde tenemos un compromiso ético que firmamos todos los que en un momento dado venimos a ocupar un cargo político vamos una responsabilidad orgánica en el partido tenemos una serie de controles y sobre todo tenemos colgada nuestras declaraciones de bienes en internet en el diario oficial de castilla la mancha al acceso de de todo el mundo si hay alguien que empezó con iniciativas de ese tipo fue el partido socialista o sea las declaraciones de bienes en castilla la mancha de los cargos públicos se van publicando bueno apúntan del tanto por lo juicio de los seres ni en ningún otro cuantos años llevamos ya con las demasiados cuando estabais hablando ahora con el tema y volviendo al anterior si breve y volviendo al anterior de no es que veis porque si lo que hay que hacer es responsabilidad política sí sí responsabilidad política yo mientras estaba te escuchaba yo decía vamos a ver y entonces el otro día cuando sale el director el ex director general de trabajo y dice que susana 10 sí que lo sabía y que estaba al tanto no ha salido nadie de ciudadanos de allí en andalucía diciendo es verdad vamos a hacer una comisión vamos a preguntar vamos a decir algo por la misma de francisco granados pero permíteme si yo entiendo que el tema de los seres que efectivamente vuelvo este es el caso de haberle quitado 850 millones de euros y 850 millones de euros que le habéis quitado presuntamente a los parados para dárselo a caminete es una cuestión muy dura y yo te entiendo que te pongas nervios pero es verdad que vuelvo a lo de antes o sea me parece muy duro y muy triste que según a quién le pasen estas cosas y por supuesto según en qué zonas de españa por el tema de los votos de si me puede beneficiar más o menos haya un rasero u otro me sorprende mucho que en andalucía nadie haya tirado del hilo de coste de la cuestión de su ciudad y me sorprende muchísimo más la actitud de algunos partidos políticos que encaran estas cosas y algunos me dio cuenta del ciudadano que lo trata pero desde luego nosotros aquí por lo menos desde luego la actitud de podemos me parece igual de reducir el tratado de tener ese equilibrio gascon y luego ya terminamos con este asunto de los seres después montesinos adelante efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con con mi amigo porque yo también he vivido en cádiz las playas fantasías cinco años viviendo en cádiz y de hecho mi mujer la plaza como profesora fue en cádiz en conil de la frontera o sea que conozco bien lo que tú dices de cómo es en andalucía es el pesebrismo s no es que es el psoe y tú y yo lo conocemos ofrece 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 y la gente no es tonta si yo tengo en mi familia seis miembros y la junta me ofrece en este caso que estuvo gobernada por el partido socialista 600 euros por cada miembro con presentar al año 15 días trabajadores veo nada que por cierto para la firma el señorito pues si no le quemó el trigo pues ya está madre mía ahí seguiremos madre mía vaya asuntos bueno señor montesino una puntualización que el diálogo no fuera de un y tú más y podamos podamos intervenir un poquito más los demás porque nos perdemos en los temas que no son entonces yo ya terminó con el tema de los seres esto ha sido un saqueo de las arcas públicas y estos son delitos de prevaricación y malversación y alguien debe de pagar por ello porque es más de lo que de los 741 millones que es lo que reclama lo que está contabilizado en ochocientos y pico que a lo mejor por la mente sean hasta más pues tan solo se han recuperado un 3,4 por ciento haciendo incluso reclama una cantidad de 285 millones pero como está judicializado el proceso sólo han recuperado 16 millones y eso es lo que a mí me importa no me importa el y tú más y si pasó o no pasó y que hiciste y que hicieron no yo lo que quiero es que no se saquen las arcas públicas y que si alguien la saquea pague de verdad y el dinero se pueda recuperar si yo quiero decir que efectivamente 855 millones de euros desde luego yo no los tengo y me parece una cifra escandalosa pero hay una cifra aún más escandalosa de la que nadie habla que son 60 mil millones que se han perdonado con dinero de todos nosotros a la banca de este país y digo porque cuando hablamos de de utilizar el dinero puro es es otro tema pero perdóname pero perdóname está súper ligado a rol no 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 pero lo que no se puede decir en esta mesa es que es el atraco más grande a las arcas públicas el atraco más grande a las arcas públicas ha ido firmado en el botín oficial estoy diciendo perfectamente me has entendido no para nada yo soy el primero que pide que la justicia intervenga de oficio y que cumpla quien tenga que cumplir la sentencia pues pere lo otro de los otros 60 mil millones que el partido popular tu partido eso que hablábamos antes de la cosa vuestra ha hecho eso eso sí que es de jugada de guardia naturalmente que lo que sí que tenemos que hacer es todos y estamos representantes de todos los partidos de unos cuantos partidos políticos es desde nuestros propios partidos poner como bien se decía por los propios controles que en algunos ya los tenemos existen en todos algunas cosas como decía david existen los firmamos todos las cartas éticas la responsabilidad a nuestros cargos lo que tenemos lo que tal nuestras declaraciones de bienes pero pero lo más importante en el que se le pide con el carrito del helado que vaya afuera y eso es lo que la gente está esperando de nosotros que nosotros seamos tajantes y contundentes en nuestros partidos la noticia que tiene que ver con la convención del partido popular también en sevilla en andalucía por eso le pedía brevedad a claudio porque le voy a dar ahora también protagonismo convención que se celebró como decimos en la capital andaluza este pasado fin de semana pero con lo relevante para nuestra región que entre sacamos de una reunión nacional donde participaron destacadas dirigentes y destacados dirigentes del partido popular en castilla la mancha con su secretario general al frente y con la secretaria general a nivel nacional y presidenta del partido en la región maría dolores de cospedal ayer mismo después de la convención el hombre fuerte del pp en nuestra región el secretario general vicente tirado dijo salir de ella con mucha ilusión y cargado de propuestas para nuestra región resaltando que se han tratado las soluciones de presente y futuro no sólo para los españoles sino también para los castellano manchegos pero quien nos puede valorar mucho mejor esta cita popular es alguien que estuvo en sevilla la diputada regional y concejal en toledo claire alonso que seguro que comparte esa ilusión que que hay en esta después de esta brainstorming no de estas características una macro reunión de preparación donde obviamente pues se aclaran internamente claudia muchos asuntos que conocéis mucho también viene satisfecha como tu secretario general a ver lo primero es que la delegación de castilla la mancha más numerosa si es de las más numerosas pero no somos la comunidad autónoma de las que más afiliados tiene fue con su presidenta a la cabeza que tenemos una presidenta que es maría dolor es numerosa porque manda mucho el pp de castilla la mancha bueno que tenemos un gran partido que además de secretaria general bueno sí pero sin quitarle mérito a ninguno de los que estaban satisfecha contenta y luego por supuesto yo creo que de primera las convenciones son momentos muy importantes para el partido supongo que bueno que habrá órganos parecidos en el resto de partidos porque lo que se hace es que entre un congreso y otros se hace un alto se valoran lo que son de cara a las a lo que son las lecciones para elaboración de programas y demás es una cuestión que decía bien del tema del brainstorming que es lo que ha sucedido en esta en esta convención pues que hemos hablado de las cosas que yo creo que les interesan a los españoles y además con un punto de vista muy autonómico hablaban han hablado todos los presidentes autonómicos han hablado secretarios generales han hablado todos los ministros de cómo se ha podido mejorar españa los últimos años la última convención nacional que hicimos se hablaba de los gravísimos programas que tiene españa y ahora afortunadamente estamos hablando de cómo estamos saliendo de la crisis cómo se está generando empleo cómo se está generando riqueza por supuesto y evidentemente queda muchísimo por hacer pero es algo de candidato pero en sevilla pues es que yo creo que a la gente eso hombre le gusta saberlo pero yo creo que a la gente lo que realmente le interesa saber si esto es cómo me van a hacer que mi comunidad autónoma crezca lo que ha dicho vicente ha dicho tirado a boga por lograr el reto de un futuro mejor para el campo de castilla la mancha para los agricultores modernizando el mundo rural fijando la población y solucionando problemas tan importantes como la plaga de conejos que esas otras bueno es que pero bueno desde el punto de vista autonómico también es que desgraciadamente otra vez he tenido que volver atrás de lo que pasaba ya en otras convenciones en los que yo me sentaba a escuchar como las otras comunidades autónomas podían presumir de sus datos y sin embargo yo tenía que hoy como mi comunidad autónoma llevamos cuatro llevamos tres meses de seguido con una subida del paro que hemos sido de hecho en el último mes la única comunidad autónoma de toda españa que ha subido el paro somos de las otras comunidades autónomas en las que otra vez vuelve a subir la tasa de abandono escolar otra vez tenemos que ser líderes en listas de espera entonces a mí esa parte es la única que no me ha gustado lugar es las diferencias de que gobiernen unos lo que gobiernen otros se ha hablado mucho y se ha hablado mucho además de castilla la mancha pero efectivamente castilla la mancha en el partido popular cuenta y mucho cuenta mucho hombre tenemos una presidenta que además es secretaria general y además hemos hemos sido capaces de conseguir un peso específico esta comunidad autónoma fuimos los capaces y ya dejo de la legislatura anterior de ser modelo a seguir en el resto de comunidades autónomas en cuanto a crecimiento y en cuanto a cumplimiento de objetivos josemaría garcía montesino yo desde mi óptica yo leyendo las declaraciones de tirado dice habla de mejorar el mundo castellano manchego modernizando el mundo rural el mundo rural pues sí muy bonito muy bonito palabras que son que son muy bonitas habla también de educación donde dice que bueno que los padres castellano manchegos puedan elegir la educación de sus hijos yo no sé si aquí yo quizá estoy equivocado y había problemas en educación en castilla la mancha por el catalán y castellano no lo sé si es que aquí se estudiaba catalán no no lo sé no no eso no es un problema el modelo educativo no es ningún problema a lo mejor en algunas zonas grandes no pero en los pueblos porque hablan de sanidad y bueno una sanidad pública y universal y gratuita esto lo llevo yo escuchando desde que tenía 10 años es casi calcado a lo que pone la web del sescam sanidad pública universal e innovadora ahí habéis cambiado un poquito bienestar social habla de solucionar el tema de las pensiones pues no creo que haya sido vosotros calle solucionar el tema de las pensiones si no ha sido por ciudadanos yo creo que debemos de pensar también el tema de las pensiones porque aquí hay un cerca un 42 por ciento de castellano manchegos que cobran bueno es trasladable quizás esa cifra aquí cobran por debajo del salario mínimo interprofesional hay bastantes ciudadanos que no pueden llegar bien al final entonces que me habéis de solucionar esta historia así de verdad es que en castilla mancha no gobierna el pp que yo sepa sí pero bueno es igual para mí me hablan de solucionar pensiones que a mí todos me suena a hueco a vacío a palabrería diarrea esto es una diarrea verbal o sea yo lo que quiero son hechos soluciones que no me cuenten historia vamos a una convención porque tratamos debate historia porque tenemos que subir la moral del partido popular interés para subir la moral de la tropa eso para subir la moral de la tropa de los afiliados y simpatizantes punto eso no es un congreso donde se establecen una línea política a seguir lo único que me gustó es que dijo que hospedar que bueno que intentarían recuperar recuperar el gobierno porque para así para crear empleo porque teniendo en cuenta que efectivamente así hemos sido la única comunidad donde ha crecido el paro pues no sé si es que somos los más torpes de la clase y el maestro paje no sabe llevar bien el colegio una puntualización sólo si se hace una elaboración de documentos una elaboración de documentos políticos que bueno no sé si estarán ahora ya colgados de todas las intervenciones de todo el mundo y de todas las mesas de trabajo y de todos los grupos de trabajo que están haciendo de manera paralela valoración hacemos desde ciudadanos del vecino yo la valoración que hago es espero que haya sido productiva para el partido popular espero que y lo único que puedo hacer la valoración es las declaraciones en lo que a nosotros nos afectan las de castilla la mancha que las que yo quería centrar de castilla la mancha y también a nivel nacional del secretario general por eso cuando han venido las personas los los compañeros que trabajan en el partido popular les he preguntado bueno nos habéis puesto muy verdes a los de ciudadanos porque parece que según veo en el telediario pues hay que ir hay que atacar a ciudadanos que hay que con éste con éste que tenemos que los votos que lo ha tenido un cambio que este va tengo ahora hace parlanchines parlanchines que hacemos de la nevera de toda españa una serie de cosas que me resultan casi han dolido porque eran ciertas no que me parecen casi divertidas hay un dato hay un dato hay un dato claudia que ahora mismo en otras encuestas le quitaría un millón y medio de votos ciudadanos al partido popular pero hace dos años iba a gobernar lo que digo es que yo creo que al final lo que quiere ver lo que quiere escuchar la gente son propuestas reales pero además en los partidos que han gobernado son mucho más críticos aún porque quiero decir y por qué no lo hiciste cuando estabas gobernando eso eso es una responsabilidad que la gente tiene o hay otros que me puede decir bueno claro que vosotros como atacaba el señor rajoy estos señores que no tienen responsabilidad de gobierno claro es verdad mire usted no sé si habrá dicho más verdades en ese en ese congreso pero desde luego sabes una no hemos gobernado cuando gobernamos ya se nos exigirá una responsabilidad de lo que hemos hecho bien o mal pero en este caso a los partidos que han gobernado y sobre todo espero que haya habido muchas propuestas que sean buenas para los ciudadanos que estoy convencido que es lo que los ciudadanos quieren escuchar señor gascon bueno yo no voy a valorar las declaraciones interés a no interés a la convención que puede ser no más el tema de mucho porque los demás no mucho porque los temas que han tratado pues están encima de la mesa desde hace mucho tiempo el campo de castilla la mancha se ha abandonado como he dicho en montones de programas porque se ha abandonado se ha dejado este ctc la sanidad lo otro o sea estamos hartos entonces el que ahora me vengan a contar milongas porque no son nada más que milongas de un momento de un chute de moral y no sé qué y vamos a ganar pues no y lo único que ha quedado para la gente lo único es que estos señores vienen arreando y aquellos señores tienen que tener mucho cuidado y podemos como como bien yo lo que he visto es que cuando se critica tanto al vecino es porque le tienen miedo y aquí también estuve muy atento a lo que pasó en sevilla y lo que yo vi allí desde ni en fin desde mientras absolutamente digo no tengo nada que ver con el partido popular como todo lo sabe pues me pareció que le crecieron los enanos con el asunto de cifuentes y acabó aquello siendo una eso sí grande enorme ingente terapia de grupo que lo que hicieron fue aclamar y aplaudir y subirse mucho la autoestima los unos a los otros yo lo hubiera llamado aquello algo así como soga de mus la sociedad gaditana de elogios mutuos pero en sevilla en este caso porque elogios mutuos fueron lo que ahí se vieron estaban todos dándose ánimo los unos a los otros y tú que va a poderes y tú que bonita no hay debate usted cree que en ese momento lo que hicieron fue lo que también entiendo que tenían que hacer que era que estaban tan heridos por lo que estaba sucediendo con cifuentes que la protagonista no fue sino cifuentes la señora cospedal pintó allí digamos fue un poco la segunda actriz pero la primera la primera fue cifuentes porque lo requería el guión necesitaban reforzar el ánimo y la autoestima de su habitación nos suena mucho a vista alegre también eso eso le suena a usted señor moderador yo creo que estamos hablando de sevilla yo también pero yo creo que todas las convenciones de todos los partidos partidos socialistas no es que todas las convenciones no se regalan con los yogures másteres ese es el tema y esto es lo que aquí totalmente distorsionó el sentido del del encuentro no me han regalado absolutamente no sé porque no estarías a tiempo se ve que si no hay algún momento que del día que los veo y si vemos echamos un vistazo a todos los diarios nacionales que el balance de la convención de sevilla es de fracaso de fracaso por dos cuestiones es una convención muy bien montada para para relanzar a rajoy ahora que están en caída libre en las encuestas pero fracaso porque todo el protagonismo como decía muy bien niña que se lo robó cifuentes y su máster no es que cospedal fuera ya trisecundaria es que ni estaba por ahí entre entre la marabunta lo único que se la vio fue sobre todo por sentarse al lado de cristina cifuentes y por hacer una frase más propia de uno más propia de uno no no estamos encantados y ahí te voy de uno de los de uno de los nuestros por un lado eso y luego se encuentran con que los jueces en alemania ponen en libertad puzdemont cuando pensaban que ese asunto ya lo tenían solucionado y que antes bien al contrario iban a poder sacar pecho de ello y es algo de lo que hablábamos antes y que creo que el gobierno no debe estar haciéndolo todo todo lo bien que debería fracaso por esos dos asuntos y en clave regional pues bueno yo creo que fueron un poco de hacer de palmeros de mariano rajoy yo he hecho en falta que se hubiera reclamado el fin del trasvase tajo segura más cuando la semana pasada justo cuando por unas gotitas hemos pasado ese límite de trasvasable eso dice el gobierno nos han metido un trasvase de 60 hectómetros cúbicos con ese colonialismo hídrico que seguimos sufriendo con el con el levante justo cuando se han presentado unos presupuestos generales del estado donde se echan en falta partidas de verdad interesantes pues para poner en marcha esa plataforma logística ante la vera de la reina o para que en la provincia de toledo tengamos un tren decente no un tren que comunica madrid con buena parte del centro y el oeste de la provincia y que lo tenemos es un tren que se avería continuamente incluso el talgo que han puesto nuevo llega cada vez con más retraso yo he hecho en falta que en la convención se hubiera hablado de eso y el pp de castilla la mancha hubiera reclamado esas cosas y ya para terminar yo creo que hay una de las de las preguntas que le hacen a vicente tirados que van a ser el candidato o candidata al partido popular y bueno dice que ya veremos o sea yo creo que vosotros yo creo que sí que si se presenta en castilla la mancha yo creo que está muy bien pero que estáis en un momento de que estoy jugando al tú la llevas para ver quién es el canal y como como delegado de la junta entra la velada o su abarrido para adentro no nos ha llevado a alemania burdemont ha aparecido el traspase y los planes generales de presupuestos generales pero no pero presupuestos generales del estado pues la mayor inversión que destaca para nuestra tierra es un basurero nuclear de la semana pasada ampliamente termine usted señor montesinos nos vamos a publicidad una recriminación a nadie pero si es a todos yo pensaba que este apartado era para hablar de la convención pero lo que se había tocado referente a castilla la mancha claro eso es ahora me ha anunciado yo yo estoy hablando de que si no es que yo lo entiendo muchas veces los debates como como se plantean hablamos de cosas que no son to reconducir no 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 pues es que hablamos de lo que está mucho hablamos de lo que no es porque yo he preguntado por sanidad bienestar social pero yo no digo que aquí nadie trate esos temas en referencia en referencia pero si es un tema claro me llama la atención declaraciones como la de francisco cañizares que le da envidia la comunidad de madrid evidentemente la comunidad de madrid tiene un factor de capitalidad donde si hay alguien que tiene un sistema de financiación el mejor de toda españa es la comunidad de madrid pero aparte pero aparte de eso hay que tener en cuenta déjame hablar estamos fuera de tiempo tener en cuenta una cosa y es que en los rankings a nivel nacional que tratan la situación de los servicios sociales o de la sanidad castilla la mancha ya está por encima por ejemplo de la comunidad de madrid en algunos de ellos estamos en los segundos has empezado tú termina ese tema por favor la convención y nos puede ilustrar sobre los temas que han tratado puede decir que se hablado es que no ha habido y lo he dicho en el primer momento se habló y mucho se habló de castilla la mancha y además se habló lo he dicho al principio con mucha pena porque yo en la última iba con todo el orgullo de haber sido una comunidad que estaba haciendo unos esfuerzos inmensos que hicimos todos los castellanos manchegos pero que tuvieron muchos frutos a que ahora lleguemos a un momento en el que pues vuelvo al mismo tema en el que somos por tres meses de seguido la única comunidad que genera paro la única comunidad autónoma en la que ha subido el panamé pasado estamos hablando de la única comunidad autónoma en la que por ejemplo hablábamos del campo pues efectivamente el campo de castilla la mancha es que es fundamental y es que están teniendo ahora mismo unos problemas en que se está la gente y seguro que mucha gente de campo que nos está viendo que están en la auténtica ruina con la plaga de conejos y nos está asumiendo ningún tipo de responsabilidades bueno tengo 15 minutos después de la policía solo para dos temas la encuesta del peso es que también el peso en la cuenta del peso es que ha publicado el diario del mundo el mundo dice que ha tenido acceso el diario del mundo pero ha sido encargada por el partido socialista presuntamente y ese tema tan interesante que antes de hagas con pues mi hijo se ha tenido que ir efectivamente la fuga de cerebros de nuestra región a la vuelta aquí en teletoredo en el braserillo y a partir de este momento recta final de este braserillo otra encuesta otro sondeo más este publicado por el mundo que bueno pues no ha realizado el diario del mundo según pública este medio de comunicación ha tenido acceso a él y es el resultado de un sondeo encargado por los socialistas y que arroja un resultado muy positivo para el peso de castilla la mancha ya que emiliano garcía paje ganaría hoy las elecciones rozando la mayoría absoluta y además con nueve puntos de ventaja sobre el partido popular de la región por tanto se ratifica que paje será el candidato del peso y todavía no sabremos quién será el candidato del pp o la candidata del partido popular tampoco el candidato de ciudadanos o candidata de ciudadanos y tampoco el candidato candidata de podemos pero vayamos a ese sondeo que predice la victoria del peso en las elecciones autonómicas de 2019 con un 37 por ciento de los votos casi un punto más que en 2015 david gómez partido socialista como lo valoramos si bueno evidentemente son encuestas la encuesta viene a ser una foto fija en un momento determinado pero lo que viene es a confirmar una tendencia al alza del gobierno de emiliano garcía paje del peso de castilla la mancha en la región evidentemente son datos buenos pero yo creo que la mejor encuesta es la de la calle y ahora la calle sabe que frente a lo que había con maría dolores de cospedal ahora hay un gobierno cercano un gobierno serio tenemos un presidente coherente y que las cosas estaban funcionando ahora ya no se trata de ver dónde recortamos o cómo menoscabamos los servicios públicos de ver cuántos empleados públicos echamos a la calle sino de trabajar para mejorar nuestra región y como apuntaba antes pues hay un 6 por ciento menos de desempleo en castilla la mancha que hace un año frente al récord que en su día marcó maría dolores de cospedal las listas de espera son mucho más bajas que cuando estaba el partido popular en el gobierno estamos en los rankings a nivel nacional en una mejor situación tanto en servicios sociales como en sanidad pública y todo eso yo creo que lo que lo valoran los ciudadanos que tienen además incluso un presidente al que se pueden acercar por la calle saludarles en un momento a hacer una crítica le hacen una crítica voy a hacer una alusión a una compañera paisana gran periodista de castilla la mancha mar garcía y llán que dirige en castilla la mancha punto es que precisamente hacía referencia a la frase que ha dicho david gómez no escuchar a la calle es la mejor encuesta ella dice que en cualquier caso la proliferación de tantos sondeos que estamos tratando también aquí en el barcelillo puede ser síntoma claro de dos cosas que se acercan elecciones y que los partidos políticos y sus dirigentes están muy nerviosos tanto aquellos a los que favorecen las encuestas como a las que a los que no nos creemos las encuestas o no claudio alonso partido popular es que tienen que estar muy nerviosos pero las tenemos en cuenta a la hora de manejarlas yo me creo las encuestas que son si el mundo hubiera hecho una encuesta con sigma 2 es como suele hacer el mundo la encuesta pues me la creo y efectivamente estaría diciendo lo de la foto fija las tendencias y todo ese tipo de cosas que todos sabemos y voy a reproducir pero cuando uno se coge sobre el periódico y se ve que pajes ha hecho una encuesta y que además la cocina de la encuesta y lo que publican en la encuesta es que no dan horquillas sino que dicen que van a sacar entre 11 y 17 que además el primer va a sacar entre 11 y no sabemos cuántos no se sabe cuánta gente se ha entrevistado cuando se ha entrevistado como han hecho las los sondeos como bueno pues me parece normal que ellos se quieran animar la calle pues la calle yo mientras hablabais fíjate que lo que me acordaba era del pleno del jueves que había 2.000 personas muchísimos socialistas muchísimos en las puertas de las cortes en las no es que lo dijeron la gente tenía todo el derecho del mundo a expresarlo y había muchísimos de ellos que estaban muchísimos socialistas y sobre todo los que vinieron autobuses y que estaban echando la gente incluso se puede y estaban echando pestes de una persona que es presidente por cierto sin haber ganado las elecciones no por pactos posteriores que no les estaban ni siquiera escuchando es que yo hablo con la gente normal de la calle como puede ser que seamos la única comunidad autónoma de toda españa de toda españa en la que ha subido el paro en poco tiempo tu partido podemos según esta encuesta le hemos bajado un 6% perdón apunto a el interés muy poquito tiempo decía decía que tu partido oscila entre uno y tres diputados con un votante muy fiel dice esta encuesta que sólo restaría siete décimas del 97 por ciento de los votos que obtuvisteis en el año 2000 y eso sin confluencias una sin confluencia que gobierna yo no me creo bueno tendría entre uno y tres descalos pero bueno vamos a ver el asunto está en que estamos haciendo yo creo una gran labor y creo que en eso el partido socialista estará de acuerdo con el plan que estamos llevando a cabo el efecto podemos yo creo que se está notando mucho si hay un montón de asesores por todas partes vamos brevemente en que estamos adelantando en la ley que va a salir porque va a salir una ley y esa ley esa ley va a llevar la vida de muchísima gente va a tener que recuperar todos los desastres que hizo aquí que la señora cospedal en los cuatro años de la legislatura no suscribo ni nada absoluta y además no estoy de acuerdo con lo que dice la compañera yo creo que la única verdadera encuesta no es más que el resultado de las urnas la encuesta también estima que la valoración del presidente castilla la mancha y secretario general del peso en castilla la mancha el empreso regional el señor garcía paje es la mejor de todas 5,2 sobre 10 mientras que cospedal tiene un 3,2 porque también se ha pedido en esta encuesta la laboración y él mismo se ha valorado a sí mismo que todavía no tenemos tampoco cara visible en cuanto a candidatura no estamos ni pensando en encuestas ni valorando en encuestas yo creo que pero como bien dice josé maría vamos a tratar el tema y si hay que hablar de la encuesta pues hablemos un poco de la encuesta lo que sí que digo es que si yo soy la empresa si yo contrato a una empresa y le digo hágame yo me hago mi encuesta y me la pago porque digo ya que por lo menos que los resultados me gusten quizá esto pone manifiesto que están muy preocupados con los resultados si tuvieran una solvencia si tuvieran la claridad en la calle de que todo el mundo les apoya si tuvieran una claridad en la gestión si tuvieran una claridad pues no haría falta la encuesta la mejor encuesta la vemos en junio del año que viene que es lo que nosotros pensamos pero si uno tiene la duda es cuando encarga de encuestas y además si además uno se tiene que subir el ánimo pues encarga una encuesta que le dé resultados favorables montesino esto realmente es una encuesta elaborada por celeste tel y si ha sido encargada por por el partido socialista para mí me llama la atención pues que el partido popular no encargue también la suya sería una forma de debatir de todas formas en las encuestas las encuestas dependen de la cocina que también usted se va al partido popular estamos hablando de la encuesta del peso y no me están ayudando y nos vamos a claro pero es que criticaba que usted se acaba de ir a otro tema no no estoy en el otro partido en el mismo tema adelante referente a otro partido entonces esto depende mucho de la cocina y de los condimentos que use el cocinero evidentemente pues yo coincido no van a hacer una encuesta contra el partido socialista pero no sé si habéis dado cuenta en esta encuesta el partido socialista sólo sube 1,8 puntos tampoco sube tantos lo que realmente deberían tener en cuenta es decir que en las últimas encuestas son dos que se han hecho sí que es cierto que a nivel nacional el partido popular pierde un millón 700 mil votos que se van a ciudadanos el partido socialista pierde 400 mil y podemos 100 mil entonces yo creo que es ahí donde tienen que realmente reflejarse esos datos y con lo que respeto que decía david bueno que paje es una persona que es cercana a la gente pues yo le recomiendo que cuando vaya a talavera pues intente tampoco pasearse mucho porque va a haber más de uno que le recuerde la famosa lluvia de millones que prometió y que además dijo en marcha y que no yo yo no he visto ni yo no eso eso no eso no es absolutamente nada y que haciendo millones de euros no es que no hay impuesto en marcha absolutamente nada es el light y no hay nada puesto en marcha una convocatoria y de 101 millones de euros cuando cuando esté ya todo palpable establecido y concretado entonces hemos resultado pero no pero no hay ninguna lluvia de millones respecto a lo que decías yo lo que sí que recuerdo es un día de la región donde donde cospedal blindó el casco histórico de talavera y donde no podían pasar ni los vecinos hubo gente que salió a hacer la compra y que la policía no lo dejaba pero eso no tiene nada que ver ahora son detalles ya se lo decriminaremos ya se lo decriminaremos ya sería cospedal se lo decriminaremos tiene que hablar el señor casco es que no he terminado no tenemos ni también eso no tiene nada que ver o sea no tenemos ningún hecho tropelías del PP y el PSOE o sea tropelías de este tipo de PP y el PSOE bueno vamos a ver pero es que no tenemos que hablar de asuntos ahora mismo que que está saliendo de una encuesta del Partido Socialista que es el tema que toca de todas formas concluya porque esta lluvia de millones se iba a poner en marcha rápidamente han pasado bastante años no hay nada concretado por mucha iti que haya dijo el señor paje que si no cumplía dimitía y que bien bien le conoce cumpliría no ha sacado nada no hay nada concretado ni establecido eso no me vale señor Montesino y señor Gómez les aseguro que tanto hemos hablado de Talavera que dedicaremos un programa a Talavera de la Reina y otro a Toledo otra a Toledo exclusivamente vamos a ver a mí me da risa pero vamos a ver todo esto de las encuestas aquí la única encuesta válida es el día que yo y como yo todo el mundo va con una papelita a una urna y la deposita creo que de color naranja quiero creer que las autonómicas entonces el resto pueden hablar del seso de los ángeles pero que no vale porque cuántas encuestas ha habido en este país a cinco días y a diez días de las elecciones donde ganaba no sé quién y verdían de cuántos y ha pegado que yo una voltereta de miedo porque lo que no cuentan estos políticos es que hay un montón de indecisos que no van y que no dicen su opinión y dónde van a ir los indecisos a usted que tiene más de experiencia y yo no sé pero que son a los que realmente está claro claudia y aquí nadie saque pecho david esteban hay que ganarse el voto en la calle claro sí y va a estar muy dura la cosa crees que habrá mayoría absoluta claudia yo no sé si va a haber mayoría absoluta yo sí que tengo bastantes datos para saber que vamos a tener una mayoría que nos va a permitir formar gobierno y aquí yo tampoco creo que ya las mayorías absolutas vayan a seguir y cabidos con el cambio del sistema político cuando hablamos de cuatro partidos es complicado pero yo creo que sí que podemos lograr la mayoría solo esteban no creo que nunca más haya mayorías absolutas y será positivo porque habrá muchas voces que escuchar y estar ustedes sentados en la misma banda como están colocados en esta tertulia para negociar estaremos en el mismo sitio a mi derecha y a mi izquierda quiero pensar que estaremos sentados con papel y boli y frente a proyectos no frente a siglas bueno pues para sacar adelante decía 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 claudia que dice tú prometes muchas cosas efectivamente por eso no soy político porque prometo muchas cosas que luego no las cumplo es que soy así de irresponsable pero fíjate vamos a hacer un monográfico la semana que viene no van a venir quizás sí que vengan representantes de dos partidos políticos pero precisamente que no están nunca aquí representados que es el pacma y el otro no es un partido es una asociación ecologistas en acción porque este braserillo que termina hoy sí que les puede anunciar que la próxima semana ya les anuncio que va a ser un braserillo monográfico dedicado íntegramente a la caza estamos en toledo en castilla la mancha donde la caza es una industria y queremos dar cabida a todas las opiniones no sólo a los que la defienden el debate será intenso estamos seguros ya que desde este programa hemos invitado a profesionales expertos a sectores muy vinculados a la industria cinegética partidos políticos administración regional y asociaciones que incluso están en contra será después de las manifestaciones que tendrán lugar este domingo 15 de abril en las cinco capitales de castilla la mancha que se suman a las del conjunto de españa para poner de manifiesto la importancia que tiene la caza en nuestra región y que va a mostrar el colectivo de los cazadores tan importante y tan numeroso y que se van a manifestar en defensa de una actividad ética sostenible y perfectamente regulada la caza en la provincia y la región en el braserillo del próximo martes 17 de abril con grandes invitados despido ya a claudio alonso para depurar a ningún muy acertado el presidente de la federación española de caza a un experto le puedo le puedo anunciar por ejemplo señor niña aquí el señor arrasquín que va a venir alguien de la administración regional también un experto cinegético presidente de la federación española de caza de castellamancha y también del pacma un partido y ecologistas en acción que ha tenido mucho que ver en la tramitación no es un programa contra la caza es un programa para conocer pero los terratenientes forman parte de la industria de la casa en esta tierra que lo sepa todo el mundo lo que hay son muchos cazadores que utilizan sobre todo los costos sociales y que hacen una función básica y turismo rural pero aquí esta es una región de señores en vender sino de gente normal y corriente que domingo se van pues bueno le aseguro que terrateniente no podría invitar a nadie porque no conozca a ninguno lo tengo clarísimo señor esteban paño muchas gracias por estar con nosotros pero otro día que esté un poquito más de acuerdo con todo que las cosas que soy así pero también me encanta david joven muchas gracias por haber venido gracias y otro día hablamos de ese programa tan bonito vamos a poner en marcha para evitar la fuga de cerebros de gente que de verdad se ha sacado se ha sacado su carrera se ha sacado su doctorado su máster y que no se le han regalado del que se han gastado 3.000 euros yo creo que ese tema que vamos a dejar porque no tenemos más tiempo ya se va maría el director me está desde el pingareño diciendo que me despide ese tema de la fuerza de cerebros es tan importante o incluso más de lo que hemos tratado que merecerá también un monográfico te prometo que le haremos muchas gracias hasta dentro de siete días que sean felices